El análisis financiero económico, Juan Muzi. Juan, con el gusto de siempre, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, quiero saludarte. Oye, pues yo creo que lo más relevante en el ámbito internacional, pues tiene que ver con esta reforma fiscal que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en donde, pues parece que va a haber acuerdo, ¿no? Ya están en la parte final, esta en la que tienen que ponerse de acuerdo entre la Cámara Alta y Baja, senadores y diputados. Entonces, el mercado estadounidense sigue subiendo, anticipando que esto va a ocurrir. No se puede hablar ya de un 100% o una confirmación, pero yo creo que tiene muchas posibilidades. Y bueno, pues esto hay que analizarlo, no solo desde el punto de vista de que es una baja de impuestos para personas y empresas en Estados Unidos, pero qué repercusiones va a tener en México, y sin duda que las va a tener. Te diría rápidamente que en la parte de persona física, al pagar menos impuestos, tendrán más dinero para consumo y inversión, cosa que nos debe de beneficiar por todo lo que exportamos para allá, en tanto no se modifique el TLC. Y en materia de empresas, pues yo creo que tarde o temprano esto nos va a obligar, más temprano que tarde, a también hacer una reforma fiscal. Nosotros, porque el ISR de personas morales, de compañías, se podría reducir del 35% que pagan actualmente, al 20% o 22%, justamente en esas andan, andan definiendo. Y bueno, pues eso nos va a hacer a nosotros menos atractivos, porque aquí cobramos a empresas el 30%, y pues esto, de alguna forma, para no perder competitividad, por eso es que te digo que tarde o temprano nos va a obligar a también nosotros reformar esa parte. Y como siempre, cuando le quitas a algo, tienes que buscar de dónde recaudar. Se nos juntan los tiempos, los tiempos políticos. Ahorita, pues hablando ya de elecciones 2018, ningún candidato, aunque sepamos que esto es algo obligado, creo que va a tocar a profundidad el tema, pues porque hablar de grabar el consumo o de meter un IVA a medicinas y alimentos, pues es sumamente impopular o bien un suicidio político, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante el tema, insisto, no solo... A ver, vamos a recuperar la comunicación con Juan Mussi. Juan, me decías... Sí, perdón, nos vayó la tecnología, ando aquí estático, pero bueno, te decía que eso, pues yo creo que va a tener repercusiones también en nuestro régimen fiscal. Y rápidamente también comentarte que hay anuncio de inflación este jueves y creo que es bien importante el ver para dónde va la inflación que hoy se ubica la cifra anual en 6.5, porque si vuelve a salir una cifra mala para la segunda quincena de noviembre, pues prácticamente esto garantizaría que Banco de México tendría que subir tasas de interés en su última reunión del año. No se nos olvide que la reunión de la Reserva Federal es un día antes de la de Banco de México. Se espera que la Reserva Federal suba tasas allá en Estados Unidos y yo pienso que aquí en México, independientemente de lo que pase con la inflación que conozcamos este jueves, se va a aumentar la tasa de interés del 7 al 7.25. Entonces, pues ojo, Carlos, porque quienes tenemos créditos y quienes tienen créditos a tasa variable, pues esto implica que con esta subidita de cuarto de punto o medio punto, que también podría ser, más bien yo pensaría que es un cuartito de punto, pues significa que el pago de estas deudas, el pago de estos créditos, pues se incrementa detonado por este aumento de tasas, por esta política restrictiva, pues que tiene como objetivo combatir y buscar que la inflación baje de los niveles en los que está actualmente. Es lo más importante que tengo que comentarte, mi querido Carlos. Sí, oye, Juan, en lo que he recuperado en la comunicación contigo, comentaba con el auditorio, y bueno, quién mejor que tú para decirnos si estamos en lo cierto, ¿esto que pasa en relación a la reforma fiscal en los Estados Unidos ha beneficiado en cierta forma el tipo de cambio y ya no se ha tan presionado el peso, por lo menos en los últimos días? Mira, yo creo que lo que ha beneficiado la cotización del tipo de cambio ha sido el diferimiento de las discusiones del TLC, que ya por lo menos no se amenaza con que termine pronto y se van a enero. Por otro lado, el alza de los precios del petróleo y que ahorita no hay mucha presión política por el tema de elecciones 2018, ¿no? El tema de la reforma fiscal de aprobarse, creo que puede presionar otra vez al tipo de cambio. Es decir, el hecho de que se apruebe la reforma fiscal en Estados Unidos podría provocar que dinero que está fuera de Estados Unidos se regrese, se hagan repatriaciones, y eso evidentemente fortalece al dólar y debilita el resto de las monedas, ¿no? Pero hasta que no se apruebe, pues no vamos a ver ese efecto, ¿no? Entonces, pues mira, hasta cierto punto, la pausa o las discusiones en materia de esta discusión de reforma fiscal en Estados Unidos, la pausa o el aplazamiento de discusiones de TLC y el alza de los precios del petróleo, pues mantienen al tipo de cambio al momento que te hablen 1868 el interbancario. Muy bien, Juan, un abrazo, un gusto, que te vaya muy bien. Igualmente, que tengas muy buen día, gracias. Gracias, es Juan Musi, analista financiero y económico.